El 18 de julio Hundo el quinto regimiento Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Música Con lister y campesino Con galán y con modesto Con el comandante Carlos No hay milicia, no con miedo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Música Con los cuatro batallones Que Amadí están defendiendo Se va lo mejor de España La flor más roja del pueblo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Con el quinto, quinto, quinto Con el quinto regimiento Madre yo me voy al frente Para las líneas de fuego Anda jaleo, jaleo Anda jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Bueno, pues mira, ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!